Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a elaborar una gelatina de mosaico y para el mosaico voy a necesitar cuatro sabores de gelatina de agua. Ya la tengo aquí, miren, esta es muy fácil de preparar, nada más es cuestión de seguir las instrucciones del paquete. Aquí en este paquete grande, en esta cajita, de 6 onzas, dice que lleva dos tazas de agua caliente y dos tazas de agua fría. Pero para que quede más firme la gelatina, entonces nada más le ponemos tres tazas de líquido. Pueden ser dos tazas de agua caliente y una taza de agua fría. Y yo ya las tengo aquí, ya están cuajadas y vamos a cortar los cuadritos nada más del tamaño deseado, del tamaño que uno quiera cortarlos. Y también pueden usar los sabores de gelatina que a usted le gusten. Yo voy a usar de limón, piña, cereza y naranja. Mientras tanto, engraso el molde de la gelatina y le pueden poner aceite en aerosol o le pueden poner aceite con una brochita o con una toallita. Le retiro un poco el exceso de grasa. Lo reservo por un momento y este es de silicón, aguadito, por eso lo tengo aquí en este plato. Para la gelatina base de tres leches, voy a necesitar una taza de agua y seis sobres de grenetina. Estos sobres son de un cuarto de onza cada uno. Y la voy a poner a hidratarse. La diluimos muy bien. Y la reservamos un momentito. También vamos a necesitar una lata de media crema, una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada y dos tazas de leche de galón. Y aquí por este lado ya está hidratada la grenetina. La voy a llevar a derretir un poco en el microondas. Y si no tiene microondas, la puede derretir a baño maría en la estufa. Después de esto, pondremos las leches en el vaso de la licuadora. Y ya está listo. Y agregaremos la grenetina. Batimos muy bien. Vierto en este molde para agregarle la leche de vaca o de galón. Pero antes la voy a probar. Esta gelatina es para vender, entonces no quiero que quede desabrida. Quiero que quede buena de azúcar. Si le falta, le voy a agregar azúcar. Para mi gusto, está desabrida. Le voy a poner una taza de azúcar, puesto que le voy a agregar más leche. Vierto también la leche. Y voy a batir en la licuadora. Para que quede bien diluida la azúcar. También vierto esta leche aquí sobre la que ya habíamos batido. Y ya está todo preparado para empezar a formar la gelatina. Voy a poner trocitos de gelatina de agua. De todos los sabores que tengo aquí preparados. Y le pongo gelatina de leche. Llevo a refrigerar un momento para que se cuaje un poco la gelatina. Y continúo. Una vez que está un poco cuajada, continúo. Con el mismo procedimiento. Le pongo más gelatina de leche. La tapo y la llevo a refrigerar durante toda la noche. Ya está la gelatina. La dejé toda la noche en refrigeración. Y la vamos a despegar de aquí de las orillas. También de aquí de en medio. Voy a usar este cartón. Y está un poquito mojado. Le tallé con una toallita mojada. Le tallé aquí. Para que si me queda chuequita la gelatina, acomodarla, centrarla. Entonces. Le tallé con una toallita mojada. 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 Y para ponerle en el centro voy a usar crema chantilly. Le pueden poner también si ustedes desean, le pueden poner frutas, aquí de las que ustedes gusten, le pueden rellenar aquí con fruta. Aquí en los lados le voy a adornar con fruta, le voy a poner fresas. Y le voy a poner kiwi también, pero los voy a hacer en forma de, como de una flor. Y es nada más de irle cortando en zig zag. Miren, lo pongo aquí en un ladito. Y acá por los lados les voy a poner unas poquitas de moras azules. También si usted desea, le puede poner aquí en los lados. Lo voy a mover un poquito para centrarlo un poquito más. Y miren, aquí quedó ya.